Este es nuestro auriculares para montar en el cuello BQ-BH34 Adecuados para todo tipo de ejercicios físicos al aire libre El diseño magnético de la carcasa del auricular evita mayor movimiento involuntario Más conveniente colgar en el cuello, liberando las manos Función de control de botones, puede conectarse al teléfono móvil en cualquier momento y en cualquier lugar Textura de metal, combinación de colores de contraste Más rápido para cambiar canciones Investigar y desarrollar accesorios populares para celulares Entrega en 7 días, elija Vicky